Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Morgheim, la ciudad de los condenados, vamos a darle caña a una campaña, nope, nope, esta sí, los dos bandos se dividen en tres equipos ofensivos que se dispersan por la zona, vamos a hacer esta, y bien, 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 todo perfecto, iniciar y desplegar. Se coge y guarda el 45 de piedras brujas opcional, este no lo vamos a hacer ni de coña, mierda de objetivos, tío, es que este es, es que no, no te da, porque la máquina viene a por ti directa, y entonces no te da tiempo a farmear tanta piedra brujas, un 45%, y te pone que a lo mejor tienes que coger nueve, tienes que tener a tres tíos petados de piedra brujas, de, con su inventario lleno, que vale, que si lo consigues está muy de puta madre, porque claro, la piedra brujas es lo que necesitas para conseguir dinero, pero eso, joder, bueno, cunde, si eres capaz de conseguir las buenas, bueno, veamos, hay varias zonas donde puedo desplegar, por lo que he leído, vale, son, o estas, o aquí, o aquí, muy cerca, tío, muy cerca de donde están ellos, no me gusta, que opciones hay, desplegar a los que no me quede más remedio aquí, y correr por aquí arriba, y coger estas piedras brujas, con estos coger estas piedras brujas, y yo creo que bien, ¿no? Entonces, sí, vamos a, no sé que acabo de hacer poniendo eso ahí, vamos a desplegar este tío aquí, me interesa los arqueros desplegarlos aquí, sí, voy a poner los arqueros aquí, este tío aquí, este tío aquí, y aquí estamos, el problema, eh, no, vamos a desplegarla en la de atrás, que está más cerca, obviamente, ponemos a este tío aquí, y al que nos queda lo ponemos junto con los otros, ¿no? Que me queda un espacio, aquí no, aquí no, aquí no, ah, no, ya no queda, ya está lleno, sí, pues bueno, pues aquí, qué remedio, bien, empezamos, 13 pérdidas brujas, ah, solo hay que recoger 6, qué poquitas, igual sí que podemos, aunque bueno, igual sí que podemos, aquí hay una, aquí hay otra, y 3 aquí, bueno, con matar a alguno, alguno de los tipos que venga, que, que no sé por qué ahora tienen más moral que yo, si yo siempre que subo el nivel me doy liderazgo y esas cosas, que eso es lo que sube la moral, ¿no? Ah, vale, ya sé por qué, si es porque no tengo un héroe, porque voy con un soldado normal más, en vez de ir con un héroe, bien, entonces, con este hay que ir a por la piedra bruja que hay en este edificio, vamos, vamos, movimiento, que no llega, obviamente, y estará abajo, seguramente, saltaremos ya, sí, va a haber que saltar, ¿podemos, no? No, no podemos, porque necesito una acción, extra, bueno, pues hacemos una emboscada, ahora me van a venir arqueros y demás y me van a dejar este tío en la mierda, veréis, vemos a ese tío, ¿y ese tío dónde está? Vale, no me ha quedado para nada claro donde está ese... Eso puede ser peligroso, ¿eh? Que esté ese tío ahí. Bueno, lo mismo. Y hacemos posturita. Bueno, tiene sus cosas buenas que este tío esté aquí, porque tiene pinta de que está como que solo, ¿no? Entonces a este, si viene y demás, que además va a coger estas piedrecitas de aquí, puede venirnos bien para luego entre todos hacerle bukake. Bien, podemos también intentar emboscarle por ahí atrás. Nah, no creo que eso sea una buena idea. Vamos a venir por aquí. ¡Oh! Allí hay un tío. Vale, es dos tíos a falta de uno. Emboscamos. Vale, estamos también con el mismo de aquí. Y por si acaso voy a emboscar hacia atrás. No debería venir nadie por ahí, no debería llegar, pero por si acaso... Vale, ahora estamos con los del otro lado. Que es por donde hay que venir, por aquí. ¡Mierda, tío! No me había... Nunca me fijo en las cosas del suelo. Resistencia a ataques a distancia. Bueno, recemos para que no tengan mucho ataque a distancia. ¡Uh! Eso es un héroe. Y está bastante cerca, creo yo. Bueno, vamos a ponernos así en emboscada. Vendrán, seguro. Vendrán hacia aquí. Nos ponemos... Nos ponemos... Cuidado con la mierda esa. Nos ponemos en... Alerta aquí. A ver si vienen. Aún no les toca a ellos. ¡Toma ya! No sé qué le ha hecho, pero que se joda. Y ahora nos toca con este. Vale, pues más de lo mismo. Postura de emboscada aquí. Tal vez debería haber puesto mirando hacia este lado, por si acaso vienen por ahí. Porque la máquina se las sabe todas. Una nueva round se ha empezado. Vale, le toca a aquel. A ver si viene para aquí. Veis, se la ha visto. ¡Uy, son hermanas! ¡Joder, mierda! Podría haberle dado. Y sean hermanas es un problema. Toma, que ostión le metió. ¡Oh, oh, oh! ¡Has fallado! Espérate, espérate que tiene dos ataques. Postura de evasión. Porras. Este hay que matarlo rápido, ¿eh? Hay que hacerle tras tras por detrás, pero fast. A ver, vamos a bajar. Éxito, bueno, menos mal. Y hay que coger la piedra bruja. Entonces, ¿entraremos por aquí? ¿O vendremos por aquí? Vale. Pregunta resuelta. Y aparte, esta es de las grandes. Puñado de piedra bruja. Dame ahí un montón. Usted debería contar por más. ¿Ha pasado algo malo? ¿Le ha hecho daño? Porras, eso va a hacer que no se pueda mover ahora. Y mirando para cualquier lado. Bueno, hemos cogido una de las tres que hay aquí. Sería interesante mantener a este aquí arriba, creo yo. Pero bueno, vamos a bajar igual. Con este no va a dar para hacer nada. De hecho, creo que lo voy a dejar aquí atrás. En postura de alerta. Así controla más o menos todas las zonas, ¿no? Dios, ¿dónde están? Pero bueno, si le matamos a un héroe, ya le va a bajar un montón la moral. Vale, seguimos. Bajamos. Uf, 69. Este se va a comer una hostia fijísimo. No, pues no. Por poquito. Sacó un 66 de 69 para fallar. Y con este hacemos emboscada para proteger a nuestro franquero. 85. ¡Facaso de evasión! Podría morir en el siguiente turno. Dependerá un poco de cuánto meta nuestro héroe. Y demás. Bueno, bajamos con este. Qué raro, estoy acertándolas todas. No he fallado ninguna de estas de caída. Y... Es que no llego para coger piedra bruja ninguna. Vale, emboscada aquí. Ese no sé quién es, al que le toca. Vale, toca con el arquero. Que toca... Hay que recargar. Y sería... Uf... Sería súper de la hostia que le diese a esa. Pero no le va a dar. ¿Qué porcentaje tiene? 49, ¿sabes? Si le diese, la dejaría muy al borde de morir. Lo suficiente para que el tío ese con sus dos ataques pudiese matarla. Pero es un porcentaje de mierda. Lo dicho. Podría haber hecho lo de cambiar de armas, pero es que creo que así no me daría para atacar. Porque creo que te consume dos de... De acciones de pegar. Dos circulitos rojos. Entonces no sé. ¿Le ha tocado al... ¿A este? Sí, ¿verdad? ¿Dónde cojones estará? Creo que no va a dar para matarlos. La putada. No estoy para nada convencido. No, que va. No va a llegar. Tan por encima puede esquivar. ¿Qué va? ¿Tiene 30...? No, no, no. Llega. No, ni con crítico ni pollas. Joder. Bueno. ¡Ey! Puedo atacar tres veces. No tengo muy claro por qué. ¡Pero jódete! Uno muerto. ¡Ja! A ver si este tenía piedras brujas. ¡Uh! Trae. Y creo que me voy a quedar también con Martínez de Guerra. Le hemos cogido las dos piedras brujas que ya cogió. Nos las cogemos para nosotros. ¿Qué nos ha dado la...? ¿Nada? ¿No nos dio nada? No. Eh, pues... No, percepción no. Ey, ¿por qué ahora no puedo hacer...? Antes podía. Aquí está. Postura de bloqueo. Por si acaso me cargan o lo que sea. Están en bloqueo. Recordemos que por ahí hay un tío. Por algún sitio de por ahí está este. Tres piedras brujas. ¡Uah, tío! Más las dos que hay dentro de la casa me va a quedar una por coger. Fijaos en su moral. Su moral esta queda pena ya. Nos cargamos... Seguramente si matamos a un tío más importante, un héroe o así... Ya va a caer por debajo del 30. Ya va a empezar a hacer los chequeos de moral. Bueno, aquí nada, ¿no? Sigue sin haber enemigos de ningún tipo. Tenemos a los tíos esos que nos vienen por detrás... Y poquito más. Bueno, busquemos las piedras brujas que hay aquí dentro. Una está de frente, pero tiene pinta de que va a ser en el piso de arriba. Sí. Bueno, las dos estarán en el piso de arriba. ¿Veis? Aquí hay una. Saquéame la piedra. ¡Oh! Hay varias, de hecho. A ver. O sea, hay otro cofre ahí. Es un fragmento. Bueno. Eso no sé lo que será ese cofre. Lo vamos a saquear, a ver qué es. Mierda, tío. Que esto me va a joder el movimiento. Ah, no. No me ha jodido tanto movimiento como esperaba. ¿Y aquí qué hay? ¡Guau! No hay ropa y armadura ligera. ¿Me interesa cogerlo? ¿O un escudo? Es que ¿para qué, tío? ¿Para qué? Bueno, venga. Voy a coger el escudo porque voy a hacer cambios y voy a hacer que los otros tíos vayan cuerpo a cuerpo y demás. O sea, vayan con escudo y demás. Los que van... Los que van a ser los tanques. Entonces, ¿dónde estará la última piedra bruja que queda? Es esto, ¿no? Vamos a saquear. Sí, es esto la piedra bruja. ¡Oh! Esquirla. ¡Qué puta madre! Y nos queda una más. Para alcanzar el tope. Otros 10 de daño se ha comido. Y bueno, postura emboscada. Entonces, aquí ya no necesitamos hacer nada más. De hecho, podemos juntarnos con los otros. Si voy por ahí arriba, podemos juntarnos con el otro tío. Y esta piedra bruja no sé si estará cogida. Esa es la putada. Que no lo sabemos. Otra opción es intentar venir hasta aquí. Es una putada, tío. Porque ahora no sabemos dónde están ellos. ¿Cómo podemos...? Creo que lo ideal sería venir hasta aquí y juntarse con estos. El problema es que hay por lo menos un soldado más por ahí. Vamos a ver si lo puedo ver. El tío. No. Sabe Dios dónde está el pavo ese, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer postura aquí. Me ha de venir segura por el arquero cuando le toque. Si le toca a él antes que a mí. Vale, ya vienen aquí. Pero bueno, aún están en el piso de arriba. Da igual, no me pueden hacerlo de emboscada estando en el piso de arriba. O eso creo. Entonces... Podemos seguir por aquí. A buscar al otro tío. Vale, por aquí estamos dando una vuelta muy estúpida. Porque no hay forma de subir aquí. Entonces vamos a volver hacia atrás. Y vamos a ponernos en postura de emboscada aquí. O si el otro tío decide bajar... O sea, cuando les vuelva a tocar... Y vamos a estar preparados. Hay pedecitos ahí en este... Saltó antes uno. Ay, no, no era un pet. Sabe Dios qué era eso. Que ha caído ahí a la fuente. Se supone que es agua, ¿no? Bien, con este igual es más fácil buscarlo. No veis, ya no hay... No hay esa piedra bruja. Veamos. ¿What? ¿Se ha muerto? ¿Se ha retirado o algo así? No lo he entendido, ¿no? Porque ya no está. Este tío se ha pirado. Por eso ha bajado tanto su moral. No tengo muy claro por qué ha pasado eso. ¡Ah, mierda! ¿Eso qué hace? Probabilidad de bloqueo de evasión. Perfecto. Lo que necesitaba. Y nos vamos a poner aquí en postura de emboscada. Para cuando baje ese tío... Lo enganchamos sí o sí. ¡Qué curioso! Que el tío ese se haya muerto. Ahora el tema es que quiero coger una más de piedra bruja. Que la hay aquí dentro. Entonces cuando nos vuelva... A tocar... La cogeremos. Voy a ponerme aquí en... La cogeremos yendo por ahí, supongo. De hecho no sé si... Es que este se puede mover muy poquito. Muy poquitos metros. Por culpa de la armadura. No va a llegar. ¿Veis? Ah, y de hecho no hay camino. Ni hay nada. Vale. Entonces ¿cómo haces para ir hasta ahí abajo? Mira, allí hay piedra bruja. Hay que ir a por ella. ¡Cago en! Neblina fétida. ¿Y eso qué hace? Resistencia al veneno. Me da igual. Pues... A ver, a ver. No debería ser difícil llegar hasta ahí. En dos turnos llego. Tal vez con el arquero vaya hasta allá. Para apoyar a los... A los estes. Desde aquí arriba podría apoyarle. Hostia, aquí hay un... Ay, no, este es el que murió. Vale, vale. Me ha asustado. Líder, Matriarca, Sigma... No sé por qué se ha ido. Vale, y eso. Cuando llegue este... Le va a caer la del pulpo. Creo que le está tocando a ese, además, ¿no? ¿O no? No, parece que no. No, parece que no. No, parece que no. Un nuevo round se ha empezado. Vale, pues con este toca bajar, supongo. Ahora es cuando se va a hacer más daño. No. Y el tío ese que bajará. Problema, no me apetecía cargar con este tío. ¿Llegará hasta atrás de todo? Sí. Bien. Y me voy a poner aquí en emboscada. Que vayan primero estes. Que vaya la purri adelante. Y con este estoy con el arquero. ¿Le ves? Deberías verle, amigo. ¿No lo ves? Joder. Pues cómo hay que ponerse para que lo veas. Pues no, no lo voy a hacer porque le va a tocar a él. Así que me voy a poner aquí. Para cuando baje dispararle. Alá, ahí va. Venga, baja, tipa. ¡Oh, qué cabrona! Se queda arriba. Eso no me lo esperaba. Vale, y esto es... A ver qué tenía. No me ha quedado muy claro esto que acaba de ocurrir. Pero bueno. Voy a suponer que pueden escapar porque... Porque sí. Because of Jess. Entonces habrá que volver para atrás con este tío. Porque aquí no pinta nada. Vamos a... A movernos. Míralos, allí hay otro. Aquí se va a liar pardísima, creo yo. Ey, ¿por qué no puede hacer postura de emboscada? Postura de emboscada. Porque ahora va a bajar aquel. Puede bajar esta. Entonces va a haber que andarse con ojo aquí. Entonces hacemos otra postura de emboscada. Aquí se puede liar mucho. A ver a quién le toca. De hecho, al venir por aquí atrás, coger esta piedra bruja, podría saltar su carro. Vale, le toca al tipo este, que lo que iba a hacer era venir para aquí. Para darle apoyo desde aquí. A lo que venga. Ahí hay un puente. Pueden cruzarlo, creo. No me he fijado. Aquí hay un puente. Para venir a dar toda la... No, pero da igual. Ahí no hay enemigos. Vamos entonces a por esa piedra bruja. Y llegaré en el próximo turnazo. Sí. Postura de emboscada aquí. Pasa que este tío está solo, ¿eh? Esto no... Uf, no me he dado cuenta. Estoy mandando a este tío solo. Puede haber enemigos por algún lado. Mira, aquí hay alguien. Que está defendiendo el rollo ese. Igual no llega hasta aquí, ¿eh? Sí, yo creo que sí que va a llegar hasta ahí. Porras. Igual se me lía, ¿eh? Vale, ha bajado hasta ahí. Y ahora le toca al de allí. A ver ese que hace. ¿Qué? ¿Mi arquero? ¿Mis arqueros? Ninguno. Ninguno le ha disparado. Un nuevo round se ha empezado. Eh... Pues creo que voy a hacer un retrasar. Si lo retraso, ¿hasta dónde llega? No lo pone, ¿no? Que le toque antes a otros. Vamos a retrasarlo para que le toque antes a otros y poder investir a aquel. Por ejemplo, a este. Para que le haga daño. 73%. Venga, vamos. Vamos haciéndole pupi. 16. No es mucho ya, lo sé. Pero bueno. Oh, puedo disparar otra vez. Porque le ha aumentado... Oh, guay, guay. Ya pueden disparar dos veces mis arqueros. Qué de puta madre. Bueno, el tío este porque ha de ser nivel 3. Y puede recargar otra vez. Porque, claro, ahora ya no va a poder disparar. Sería muy la polla. Y finalizar turno. A ver, ahora este sí que bajará. No, se queda arriba. Pues mejor. Mejor, mejor. Quédate ahí. Vale, pues... Me va a cargar la tipa. Es que no sé por qué a mí no me sale lo de cargar. Ahí está, cargar. Venga. Buah, lo ha esquivado. No sé si puede hacer contraataque. Postura de evasión. Ahora le vuelve a tocar al otro. Efectivy Wonder. Y ahora le vamos, pero a Saquísimo. Por detrás. Porque no hay nadie por ahí, ¿no? Parece que no. 83. ¡Venga! Y tengo tres ataques, además. Oh, no sé qué es lo que ha pasado ahí. Maldición de escudero. ¡Trasca! Oh, no puedo atacarle más veces. Fue por algo que saltó ahí de maldición, de no sé qué. Que creo que me ha fastidiado. Vale, estamos con este tío de aquí arriba. Con este... Voy a venir por aquí, porque claro, puedo... ¡Porras, joder! Con la mierda esa. Rata cornuda. ¿Qué hace esa maldición? Iniciativa. Ahora voy a ir todavía más lento. Voy a ponerme aquí en emboscada. Este va a ir por ahí detrás, a dar la vuelta. Para ayudar a nuestro líder. Vale, con este de aquí abajo, vamos a intentar rematar a la tipa esta. ¿Podría? Creo que... No, porque no ataca dos veces. Solo ataca una. Una postura de evasión, no. Podemos huir, que no vale para nada. Es que le da 0%. 51. Es un porcentaje... Interesante. Toma ya. No la mata. Pero está la mierda más absoluta. Muere de cualquier cosa que intente. Postura de evasión. Oh, lo ha hecho. La prueba de aislamiento. Interesante. Ahí está. Mofa. No sé lo que hacen esas cosas. Pero vas a morir. Tienes a tres tíos encima. Bien, y con este entonces ya podemos coger la piedra bruja, que de hecho parece que hay dos. Y aparte es un puñado de piedra bruja, que nos viene genial. Tienes a tres tíos encima. Otro tío. Vamos a ponernos en el boscal aquí. Oh, hay una tía ahí abajo. Bueno. Y hay otra allí. A ver cómo sale esto. Le toca a esa. Vale, viene a saco. Ah, no. Se queda ahí. No llega para cargar o algo. El nuevo round se ha empezado. Vale, pues este tío está más muerto. O no, espérate que puedo fallar los tres ataques. Bueno, en verdad son dos. Acaso de evasión. A la mierda. Podemos lotearle a ver qué tiene. Saquemos. Y da igual porque voy al tope de todo. Y postura de evasión aquí. Uy, que ostión le di al micro. Está casi al límite de... Joder, y falla. Está casi al límite de moral. Va a ser matarla a la tipa esta y ya llega a su máximo. O sea, es algo de que empieza a tirar tiradas de moral. Bueno, trece de daño. Algo es algo. Recargar. Y postura de evasión. Y esta a ver qué hace. Esta se ha quedado ahí atascada, creo yo. Vale, la tía esta... Tiene lo de cargar. Ahí estamos. Pero da igual. Se ha puesto en emboscada, pero da igual. ¡Le vamos encima! ¡Hostiaco! De 42. Vale, postura de evasión. Bien, este que tiene mofa. Pon en algún lado donde es. Más dos a huir. Bueno, pues como es a huir. Y no pienso huir de ti. Inútil. ¡Trasca! Postura de evasión. Vale, en cuanto le toque a nuestro héroe va a morir. Estripitosamente. No puedes darle, ¿no? Ah, sí. Alada ya. Bueno, dale. Por vicio. Ya que no viene, le vamos haciendo pupi. Y postura de evasión. No sé por qué enfocaron eso. Y ahora creo que le toca a ese. Ahora. Ahora. Exacto. Oh, la ha superado otra vez. Las pruebas estas de aislamiento. Creo que solo tiene un ataque. Lo dicho. Postura de bloqueo. Eso puede ser una putada. Bien, nos toca con el tío de arriba. A ver. Llega a algún lado. Llega a cargarle a la... Nope. Nope. No llega. Pues nos ponemos al borde, supongo. Qué pena. Por muy poquito, ¿eh? No llega para poder cargarle. Supongo que ahora sí que me vendrá encima, digo yo. Y le toca a este. Vamos a intentar esquivar eso. Me cago en. No viene una fe. Te da menos 25% resistencia al veneno. Y ahora es la duda. ¿Le cargo? Me va a cargar él a mí, creo, ¿eh? Porque este... Exacto. Este se mueve menos. Da igual. No me hizo nada. Trasca. Trasca. Uh, lo ha esquivado. 95 de 80... Con un 86% y fallos. Que manda. Toma, hostión. Y nos ponemos en postura de bloqueo. Ay, no puedo, porque me he movido lo máximo que podía. Un nuevo round se ha empezado. Bueno. Nos cargamos a la tía esta con este. O lo intentaremos. Aunque le dé un golpe de los dos será suficiente. Vale. Porque ahora... Los otros dos la matarán. Trasca. Ni falta que hizo. Fuera de combate. Uy, en esta misión el tío este... Se lo está currando un huevo. Vamos a saquear, a ver qué tiene. Bueno, no sé para qué le doy, porque total, este no tiene espacio. Que ya saqueo un huevo de cosas. Y me gustaría ir a por la tía de ahí arriba. En este turno... No, no voy a poder en ningún turno, porque no puedo subir por aquí. Pensaba que podría subir, pero no. Vale, y con este tampoco llegará... A disparar. Bueno, sí, sí que se puede subir. Voy a ponerme aquí en alerta. Sí que se puede subir ahí. Entonces, en el próximo turno, si no huyen... Ya está. Ya están. Juan por ti. ¡Ja! Y me dan hongos locos. Y un montón de cositas de recompensa y demás. Bien, bien, bien. Cuando el barrio escucha cómo has decimado al enemigo... Él será tan contento como un halfling en una barra de pie. Él puede incluso enviar un poco de oro por forma de gratitud. ¡Muy bien, bro! Este sí que lo hizo bien. Esto lo hizo muy de puta madre. Y subió a nivel 4. Los arqueros creo que... Bueno, sí, debilitaron un poquito, pero tampoco lo hicieron demasiado bien. ¡Estos lo hicieron de puta madre! Bien. Y bien. Perfecto. Madre... ¡Uh, un trabuco azul! Guay, guay, guay. Ah, pues si puedo se lo doy al... A nuestro héroe, para que pueda atacar a distancia. ¡Guau! Todas las cosas que hemos sacado, ¿sabes? Puñados, dos... Yo creo que ya casi puedo entregar un... Un pedido de esos, ¿eh? Qué putada, es que no me llega el dinero. Espérate, ¿qué hacen? Voy a mirar... ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen lo de los hongos? Porque si no valen para una puta mierda, los vendo. ¿Qué hacen los hongos locos? Aprobaré la de golpe cuerpo a cuerpo durante dos turnos. Si no me parecen buenos, tío, estas cosas. Buah, me dan 25 monedas por esto. A ver este trabuco, de 22 a 32 de daño. ¿Y este? Bueno, es bastante mejor. Tres puntos de estrategia, cuesta recargarlo. ¿Y este? Lo mismo. Dispara un ataque cónico que afecta a aliados y a enemigos. ¡Uh! Igual no es tan bueno esa mierda. Un coste de peal disparar... Vale. Bueno, pues voy a tener que pasar un día sin más. Cargamento en camino, días para llegar del próximo envío. Guay. Y no me sale cuántos días me quedan para el siguiente. Por haber hecho eso. Y tengo ya un montón. De hecho, yo creo que podría dárselo a una facción secundaria. ¿Qué me daría? El coste de aprender habilidades de liderazgo. Calidad normal. Esto es una mierda, ¿verdad? Pero hace el coste de aprender habilidades de vigilancia. Y regalo 5 sales aromáticas. ¡Wow! Habilidades de disparo. Seguro que podría, ¿verdad? Porque tengo tantas cosas. 60. ¡Wow! ¿Veis la cantidad de oro que me dan? No lo voy. Es que no... Es que esto, lo malo que tiene... Lo que no pone es cuánta reputación... Ah, sí. Subiría de nivel. Lo malo es que luego no me llegue para dárselo a la facción que hay que dársela. Va, se lo voy a enviar. ¿Qué cojones? Que me dan un huevo de oro. Y no sube la reputación de nivel. Se queda ahí, ahí. Con todo lo que le he entregado, ¿eh? Cágate. Pero bueno, es que ese dinero nos va a venir muy bien. Pues... Tenemos que pasar el día. Espero que no se incrementen los precios de la peña. Está en 40. A ver si no sube. Sí que subió, tío. Pero bueno, ahora tenemos dinero. Ahora lo podemos pagar. Pagar. Tomar por culo. Bien. Vamos a darle entonces ahora los niveles. Líder. Un punto de cara. Se lo damos a fuerza. A liderazgo. Y habilidad de armas. Al tío este se lo damos a fuerza. Y a vigilancia. Y... En equipo... Sí, aplica los cambios. Le podemos poner en arma a distancia. ¿No puedes? Oh, no puede, tío. ¿En serio? ¿No puedo ponerle el trabucazo? Bueno, pues lleva las pistolas. Para atacar a distancia, aunque sea. Por si acaso. Ya que... Se comentó... Me comentaron... Que es decente llevarlo así. Que es bastante bueno. Habilidad de disparo. ¿Este ya se ha curado? Sí, bien. Ya puede venir a las misiones. Está el tema de ponerle escudo y espada. Que probablemente lo hagamos. Este que esté... Bueno, está ahí en tratamiento. Le vamos a poner vigilancia. Fuerza y liderazgo. Necesito un líder. Probablemente lo compre. Fuerza. Y... Habilidad de armas. Y este ya está. Vale. Eh... Hay que reclutar. No me da, tío. Para... Porque ya son rango 2, ¿sabes? Pero... No son de estos, tío. Yo quiero un héroe. Quiero reclutar un héroe. Aquí lo está. De rango 0. Para irlo subiendo y tal. Pues venga. Eh... Pero espérate, espérate. ¿Esto qué es? No, a esta mierda no la quiero. Ya me llegó... Con el de antes. Cojo a otro de estos. Que son mucho mejores. Venga, vente con papi. Y ese hay que irlo leveando un poquito. Tenemos pasta para aprender habilidades. Pero de momento no lo voy a hacer. Porque la voy a necesitar para otras cosas. ¡Oh! Más 20 de daño. Colpo a... Corpo... Crítico permite usar la postura de bloqueo. 15 de daño. Combate cuerpo a cuerpo. Es cada ataque sucesivo. ¡Uh! ¡Uh! Y la espada. Más 3 de probabilidad de golpe crítico. ¿Y esta cuánto daño hace? 46. 50. Eh... ¿Qué daño hace la que tenemos? ¿Cómo lo puedo mirar? No, así no. Tengo que ir a mirar al tipo, ¿no? Eh... 46. 50. No, tío. Tú no. Este. ¡Uh! Pues la voy a comprar. Y también compraré la espada. Bien, 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 bien. Dame. Comprar. Compremos. Comprar espada. Comprar espada. Nos hemos gastado hoy bastante pasta. Pero bueno, da igual porque en 3 días nos viene el cargamento con un montón de dineros. Vamos entonces a ponerle el equipo. En vez de esta espada que le da 16 a 24. Esta es mejor. Venga. Listo. Y a este, en vez de la alabarda esta, le ponemos la alabarda pro. De puta madre. Bien. Vamos a dejarlo de momento así. Y ya le iré poniendo los escudos y demás a estos. De hecho, el casco que lleva. Este. Debería ponérselo tal vez a uno de ellos. De los otros. De estés. Y bueno, poco a poco los iremos tuneando. Porque creo que tengo cascos y demás por ahí para ponerles y todo eso. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado. ¡Uh! Llevo 10 días de partida. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle like si es así. ¡Nos vemos en el siguiente episodio de Morghen, en la ciudad de los condenados! ¡Hasta luego!